Los también jueces en el programa de La Voz, USE, Luis Fonsi y Alejandra Guzmán, causaron revuelo en las redes sociales al aparecer en un video bailando y posteriormente agarrándose las pompas mutuamente. Esta situación deja muy en claro la confianza y compañerismo que existe entre ambos famosos y el buen ambiente que se vive en la producción de La Voz, USE. Es bien sabido por todos que ambos cantantes forman parte del jurado del programa musical estadounidense. Por lo tanto, en los últimos meses han estado conviviendo en escenarios y también tras bambalinas. La constante convivencia entre ellos los ha llevado a forjar una relación sumamente agradable que incluso les permite tocarse entre ellos sin el menor sobresalto. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la rockera Alejandra Guzmán, de 50 años de edad, subió un video hace algunos días donde documenta cómo vive su día a día en las grabaciones del programa de talentos musicales y compartió el momento en que se encuentra con Luis Fonsi en los pasillos del foro de grabación. En el videoclip se puede apreciar cómo ambos se dan los buenos días. Después del saludo su encuentro sube de nivel. Ambos se ponen a bailar y al término de sus movimientos Alejandra le agarra sin más las pompas a Fonsi. Luis Fonsi quitado de la pena deja que la rockera le agarre los glúteos y posteriormente la hija de Silvia Pinal le permite al puertorriqueño de 40 años que toque los suyos. Sin duda un acto que para muchos dejaría pensar que hay algo entre ellos. Pero no que no se piense mal. La situación solo nos deja muy en claro la sana, respetuosa y alegre amistad que hay entre los dos famosos. No obstante, el video se viralizó rápidamente en las redes sociales y no sorprendió que sumara más de 300.000 visualizaciones y casi 400 me gusta. Texto, Rodrigo González Texto, Rodrigo González